La Presidenta de Manos Arrugadas, Janli Paulino, fue la anfitriona de la cena para que otros cenen, realizada en Casa de España, donde se dieron cita a decenas de personalidades de los diferentes ámbitos. Janli Paulino informó que este evento benéfico es realizado anualmente. Así invitamos al empresariado, artistas, comunicadores, políticos, CEOs, directivos, ejecutivos y personas, amigas que están unidas a esta causa para que contribuyamos en mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y en Navidad que nos sensibilicemos en hacerlos sentir especial, hacerlos sentir los protagonistas de las fiestas y hacerlos sentir que ellos son importantes dentro de la familia. Manifestó que la cena para que otros cenen, asisten cientos de personalidades para dar su mano amiga a los envejecientes. Y con los fondos recaudados en esta cena, hacemos la cena de Navidad de los adultos mayores y suplimos de cajas alimenticias aproximadamente a 400 adultos mayores, principalmente en la zona colonial y así en otros puntos del país. Y también resolvemos esos problemas que son para sobrevivir, como una cama, como una medicina, como darle esa ayuda de acuerdo a los fondos que recaudemos. Por eso es muy importante los fondos para poder hacer la ayuda social. Personalidades que acudieron a la cena para que otros cenen, se mostraron satisfechas en poder colaborar para hacer sentir bien a los adultos mayores. Y nosotros somos un país que estamos muy necesitados, hay mucha gente que tiene necesidad de ayuda y estamos aquí presentes ayudando a Dani y a su familia para que esto pueda ser posible. Para que todo el mundo pueda pasar este tiempo en familia y disfrutarlo como se merece, con dignidad. Me motiva esto para complacer y terminar y ayudar a la gente que lo necesita en realidad. El apoyo es muy importante y que se siga desarrollando en este país, este evento. Los asistentes a la cena disfrutaron de la presentación del salsero Michel El Buenón. El cierre estuvo por todo lo alto con el merenguero Toño Rosario, el cuquito. Para proceso, Nino Germán Pérez.